Se presentó en AutoCity la nueva versión de la Amarok. Es una camioneta que tiene la pelea ahí, cabeza a cabeza, con la que ha sido leído durante tanto tiempo, como es el caso de la Toyota Hilux. Las camionetas son las que en este momento se venden mejor, porque en el campo hay resto todavía, y sobre todo ha surgido la financiación. Estuvimos en el momento del lanzamiento de la Amarok, y ahí conversamos con Gregorio Tagle, quien es directivo de AutoCity, pero a la vez está al frente de Rollen. Rollen es la concesionaria de Volkswagen aquí en el caso concreto de AutoCity. Lo que decía. Gregorio, un buen lanzamiento para el Oden, para la marca, y sobre todo para este edificio tan nuevo que lo vimos nosotros hace poco. Era tierra rasa y ahora cerca de 10.000 metros son estos. ¿Cuánto es? Bueno, entre el edificio de ventas y postventas son alrededor de 3.500 metros de edificios. Sí, la verdad que fue una oportunidad buenísima poder hacer el lanzamiento de la nueva Amarok junto con nuestro primer evento en este edificio, en este salón, que hemos inaugurado hace solo seis meses, así que estamos muy contentos. También la participación de las autoridades de Volkswagen, Martín Massimino y todo su equipo que vino a acompañarnos. Ahora, Córdoba es muy picapera, por decir, sobre todo que tiene una relación directa con el campo, ¿no es cierto? ¿Qué esperan ustedes con esta? Sobre todo al haberse incorporado Volkswagen como marca de AutoCity, pero también el lanzamiento de la pick-up, que es una cosa muy importante. ¿Qué piensas? Bueno, tenemos muchas expectativas, porque como decís, Córdoba es una provincia que vende muchas pick-ups. La gente le gusta mucho la pick-up no solo para trabajar, sino también para usarla en la ciudad, para irse... Para echar pinta también. Echar pinta, para irse el fin de semana al campo. Entonces tiene mucho uso la pick-up y tiene una demanda que es... No hay en el mundo la demanda como market share del mercado general de pick-ups, como hay en Argentina o en Córdoba. Así que eso hace que haber incorporado una marca como Volkswagen con una pick-up como Amarok, bueno, para nosotros sea muy bueno y que tengamos grandes expectativas de vender y desarrollarnos con la marca. Ahora, ¿nos facilita la financiación? Ahora, porque antes no había un crédito para nadie. Ahora, es decir, te lo ofrecen todos los días, te están llamando por teléfono, ofreciendo tu crédito. Bueno, lógico, eso ayuda mucho. De hecho, históricamente, el mercado de autos se motorizó mucho con créditos y acá en la Argentina, con la inestabilidad macroeconómica, no ha habido buenos créditos en los últimos años y esta reciente estabilidad de precios ha hecho que empiecen a bajar las tasas y empiecen a aparecer ofertas de crédito que son muy buenas para que mucha más gente pueda acceder a una auto, a una pick-up o... Bueno, vos ya estás a cargo de Loden, pero sos director de Autocity. ¿Cómo anda el resto de las marcas? Bueno, bien, en general, nosotros tenemos seis marcas, tenemos Fiat, tenemos todas las marcas de estelantes, tenemos Fiat, Peugeot y Jeep, tenemos Renault, tenemos Nissan y, bueno, por supuesto, Volkswagen. En general, las marcas andan muy bien, están aprovechando este momento en que la demanda se va empezando a recuperar producto del crédito, como decías vos, y un poco de más orden macroeconómico. Así que, por supuesto que siempre hay marcas que, bueno, empujan un poco más el volumen, como lo está haciendo claramente Volkswagen, con un crecimiento del volumen muy importante en estos últimos meses, logrando posiciones de mercado excelentes. Así que, bueno, vamos siguiendo, acompañando las marcas a medida que van reaccionando en el mercado. Suerte, mucha suerte. Gracias, Gustavo. Estuvimos también conversando en esta oportunidad con Martín Massimino, quien es el gerente comercial de Volkswagen Argentina, quien viajó especialmente a Córdoba para este lanzamiento, que tiene particular importancia para la firma, pero también en el caso de Autocity. Y lo primero que hizo Massimino fue manifestar su beneplácito al ver las instalaciones que tiene Rollen, porque es una concesionaria realmente muy importante con todos los servicios que se brindan, inclusive en la post-venda. Pero, al igual que decía Gregorio Tagle, Massimino se mostró confiado en que en lo que resta del año va a aumentar la venta de vehículos. Y también se manifestó optimista para lo que pueda suceder en el año 2025. Ojalá que tenga razón. Pero, realmente, allí quedamos muy gratamente sorprendidos por un comercial, porque hay comerciales y comerciales publicitarios. Pero el que se hizo para la presentación de la nueva Amarok tiene un significado muy especial, sobre todo un significado muy especial para quienes amamos el campo, para todos los que amamos la Argentina. Y la gente de Volkswagen lanzó una campaña que se llamó Fuerza que nació para el campo. Pero este corto publicitario que les vamos a poner en el aire, porque yo creo que merece un premio por la calidad y el ingenio que se tuvo, se llama Nació para el campo, porque cuenta la historia de un potrillo que nace y lo primero que ve es la camioneta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a seguirla. Fíjense en la calidad de este comercial. Fíjense en la calidad de este comercial. Fíjense en la calidad de este comercial. Volkswagen. Claro, algunos a lo mejor no lo saben, pero los que hemos estado en el campo, sabemos que el potrillo sigue siempre a su madre de la yegua, porque la reconoce desde el primer momento en que nace. Un 10 para los creativos de este hermoso comercial. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a volver, como siempre, el próximo lunes, a partir de la hora 22, aquí por Canal C Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!